Que ese Transmilenio por la carrera séptima no debía hacerse, es un disparate, es un absurdo. Digo que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro pesado. Peor error técnico de la historia de Bogotá, cuando en vez de meter un metro pesado, subterráneo, por esta avenida, lo que hizo fue poner un Transmilenio. Digo que la Van der Hamen era un potreiro. Él dirá, son los negocios socios, pero claro, los negocios del vendedor de buses, los negocios de unos cuantos, buenos para ellos, pero muy mal negocio para Bogotá y la ciudadanía de Bogotá. Fue capaz de decir que la doctora no era doctora en nada. Porque claro, es que a Peñalosa tiene la oposición del 78% de los bogotanos, y con esto del melodramatismo exagerado ya debe estar en el 95%. Tienen toda la razón los vecinos y nosotros, con Germán Navas, con Manuel Sarmiento, pues los estamos acompañando. Eso es nuestro deber, respaldar las luchas democráticas de la ciudadanía.